Me llamo Fadi, tengo 7 años y voy a mostrar mis figuras. Aquí tengo una cara de diablo a un depredador. Bueno, la cara de un depredador. ¿Este cómo lo hiciste? Le metí con un pincel, le hice hoyitos y metí los pelos. Hice otro diablo completo. Hice otro diablo. Hice a la Frida Kahlo. Hice a la Mujer Maravilla. A ver. Ok. También hice a un deck pool. Un deck pool. A ver, páralo. Un deck pool. Oh, dale, papá. Un deck pool mini. Ay, a ver, salió. Ah, mira, aquí hay otro. Pero este es el papá. Sí. Este es el papá del deck pool. Miniatura. Miniatura. ¿Y estos qué son? Estos son... Estos se llaman el McDonald's Cahual. Ah. Que tienen una coca. Un... Una... 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 Una mugreza. Acá están las papas. Y unas papas fritas. Ah, ok. ¿Y esos qué acá? Acá quedan el suelo. ¿Estos? Ajá. Oye. Estos son... Estos de arriba son de Harley Potter. Este es Harley Potter. Ajá. Este es Hermione. Este es... ¿Cómo se llama? Ay, no sé. ¿Y los demás qué son? No sé cómo se llama. Nomás dime. Este es Dumondor. Y estos son de los Avengers Infinity War. Este se llama Thanos. Este es Doctor Strange. Este Hulk. Este... No sé. Este... Este glue. El hombre araña. El Iron Man. A ver. ¿Este quién es? La moda. Y ya. Estos los acabas de barnizar, ¿verdad? Ajá. Estos están aquí. Estos son... Estos se llaman... El baño kawaii. Que... Este es un pedo. Un pedo. Un pedo. Ay, Farino. Un pedo. Es una poposita. Una popo kawaii. Una pipi kawaii. Y ya. El baño. El papel del baño. Acá está. Ah. El papel del baño. Y el baño. Bueno. El baño. Bueno. Bueno. Ah. Enseñale tú. Yo sé que está ya. Bueno. A ver. ¿Me vas a despegarlo? A ver. Pásamelo. Pásamelo, pues. Dile que es. Voy a enseñar a los demás. Este se lo voy a enseñar también. ¿Ese qué vas a hacer? No lo has terminado, ¿verdad? No. Este es un Superman. Que... Ya le voy a hacer su cabeza. Como se ve. Se ve bien padre, ¿verdad? Sí, mi amor. Bueno. Adiós. Este me encantó. No, ya. No. 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 Aquí. ¿Por qué canto? Este. ¿Cuál? Un depredador. Un depredador porque es de mis tiempos. Ah. Adiós, pues. Y este es un Batman malo. Este es otro Max Steel. Este es otro Max Steel. Este es Thanos Mini con su guanteleto y sus... A verlo. Gema. ¿Se le cayó una gema? Sí. A ver, vueltéalo. No, dos gemas. Vueltéalo. Una moneda y otra. Vueltéalo. Pues vueltéalo para acá. Bueno. Adiós, porque no andas de buenas. Y este es un hombre de araña. Y este es una mano de zombi. Este es un chocolate. Este es un huevo que se llama Guretama, que es una yema tirada de un huevo. Este es la Hello Kitty, que se le mueve la cabeza como si fuera muñeca. Y este es un huevo que se le mueve la cabeza como si fuera muñeca y se le mueve la cabeza como si fuera muñeca y se le mueve la cabeza como si fuera muñeca. Y ya. Adiós. Adiós. Ah, y un pony. Que falta barnizar. Que falta barnizar. Un, un, ¿cómo se llama? Un Ditsy, que es de, de los, de las tubas de telón, que Ditsy se cortó la cabeza con una sierra. A verla. Ya. La sangre. Páralo bien para que se vea. La sangre. Ya, porque ya hay mucho tiempo. Adiós. Ya, mucho tiempo. Bye. Pues adiós, bye. Adiós.